Buenas tardes, buenas noches, aquí siempre en Navatv, trayendo la actualidad, noticias, información, nuestro cometido, sorprendente, orden gubernamental, nos ha llegado de Bata, de la ciudad de Bata, es que en Guinea Ecuatorial, cuando dices que he visto todo y de todo, te llega algo como esto, el delegado de gobierno al punto del distrito urbano número 2 de Bata, prohíbe, prohíbe tal como suena, actos culturales, o sea, que no se puede hacer ningún acto cultural de la etnia undowei, es una orden gubernamental, llega de Guinea Ecuatorial, vamos a leer la disposición gubernamental, que nos llega, en los siguientes términos, prohíben, tajantemente, actos culturales, de la etnia undowei, sorprendente, Este país, Guinea Ecuatorial, nada bueno, llega de ahí, leamos esto, esta disposición gubernamental, lo hacen en los siguientes términos, Por orden expreso del ilustrísimo señor, delegado de gobierno al punto del distrito urbano número 2 de Bata, a partir de esta fecha, queda totalmente suspendida, y de manera temporal, todas las actividades culturales de la etnia undowei, Concretamente, el baile o danza mecullo, en la comunidad de vecinos de Mbangan, hasta Nuevo Orden, lo que se comunica al pleno de esa comunidad de vecinos, para conocimiento y acatamiento de la presente disposición gubernamental, esto se firma en Bata, el 13 del presente mes, del presente año, por el delegado de gobierno adjunto, Víctor Eco Euela, increíble, ¿Dónde va Guinea? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va Guinea? ¿A dónde va? Como lo cantaba uno de los ilustres cantantes de Guinea Ecuatorial, esto es lo que pasa ahora en ese país, bueno, cada día pasan cosas diferentes, ninguna buena, ¿Hasta dónde nos lleva este desgobierno, esta tiranía liderada por Teodoro o Bianguema Basogo? El viejo con su hijo, destrozado a nivel mental, nos llevan cada vez más a la ruina, ruina cultural, erradicar todo lo bueno de la cultura, de nuestras culturas, un país de menos de un millón de habitantes, pero ricos en culturas, porque presumimos que somos cinco etnias diferentes, puedo decir más de cinco, lenguas autóctonas diferentes, diferentes culturas, que lo que hace falta es promocionarlas, esas culturas, lo contrario que hace el sistema es acabar con ellas, con las buenas culturas que tenemos. Bueno, señores, dicho esto, acabamos este espacio, lo vergonzoso, lo último vergonzoso, de las cosas más vergonzosas, de las últimas, que nos han llegado de ese país, secuestrado por una banda de criminales. Hasta aquí esta noticia, hasta la próxima aquí en Abatev, siempre actualizando, siempre informando aquí en Abatev.